Ya estamos en contacto con la congresista republicana por el estado de la Florida, María Elvira Salazar. Está con nosotros. Congresista, bienvenida. Un gusto tenerla en el programa. Un gusto en esta. Gracias. Disculpe que estaba un poco tarde, pero bueno, estaba en otra entrevista. No se preocupe, no se preocupe. A ver, congresista. Dígame. El subsecretario Nicholson ha dicho hace unos minutos en un evento allí en Washington que Estados Unidos se sentía, los funcionarios, decepcionados en relación al cumplimiento de Maduro con el acuerdo de Barbaros. Ellos son muy ilusos, son muy ilusos. Desgraciadamente hay solamente que vivir lo que es el socialismo y lo que es gente villana como es Fidel Castro, Maduro, Ortega, Evo Morales, sobre todo Maduro. Y esperemos que el señor Petro no se una a ese club de los malvados. Nada, ellos tienen que estar muy decepcionados, pero la realidad es que sabemos que el régimen de Maduro y el líder Maduro está sintiendo estas sanciones que han impuesto, sobre todo en su producción petrolera, y por eso le está rogando a los Estados Unidos que le levante las sanciones, y por esa razón está ahora considerando la posibilidad a ver si María Corina Machado va a poder. Entonces, nada, es todo un juego. Pero sabemos que los Estados Unidos son los que tienen que llevar la voz cantante, y en particular una servidora que soy la presidenta del subcomité de las Américas, dentro del Comité de Relaciones Exteriores, le está diciendo a la administración del presidente Biden, despiértense, porque Maduro no quiere dar ningún tipo de elección, porque saben que cuando le dan un minuto de silencio al pueblo, lo sacan del poder. Claro, pero ¿Estados Unidos por qué da sin recibir? Es que siempre pareciera contribuir, o la administración Biden, a darle un respiro a Maduro, a que tenga tiempo. ¿Cuántas veces va a decir está incumpliendo la acuerdo? Porque está la ilusión de que es la misma ilusión que tuvo el presidente Obama con Fidel Castro y el régimen castrista, que si uno se acerca a estas dictaduras de izquierda, que si uno les da la posibilidad de poder integrarse en la comunidad internacional, entonces ellos se van a comportar como gente decente. Y no saben que lo único que hacen es ganar oxígeno. De nosotros las democracias participativas y las economías de mercado cometen el error, sobre todo las administraciones norteamericanas, porque hay mucha naivité, hay mucha inocencia. Mis padres son cubanos, primera generación, yo soy primera generación americana, nosotros sabemos muy bien lo que da el comunismo y graciadamente sabemos que el régimen de Maduro, Nicolás Maduro, viene de la escuela y del libreto de Hugo Chávez y de Fidel Castro. No se puede esperar más nada que tratar de comprar tiempo y oxígeno para mantenerse en el poder. Claro, hay un mecanismo presentado y los negociadores dijeron, bueno, ya se ha presentado un mecanismo para los inhabilitados, pueden ir al TSJ y pedir la revisión de su caso. A un TSJ criticado, a un TSJ que no tiene ninguna credibilidad, ¿cómo van a conformarse o cómo pueden siquiera considerar que un proceso dentro del TSJ manejado por el régimen puede habilitar a María Corina Machado? Bueno, porque pienso que esta es una trampa por parte de Maduro de tratar de salvar cara y como él ya la sacó del juego, ¿cómo ahora la deja entrar en el juego nuevamente? Entonces tiene que buscarse esta maniobra para decir, ah, bueno, ustedes ven, ahora nosotros seguimos las instrucciones de la corte tal o de la organización tal y entonces ellos terminaron y decidieron que sí, que ahora María Corina sí puede ser una candidata. Es todo una pantalla, es todo un juego, pero sabemos que en este momento Maduro quiere quedar bien como la comunidad internacional, sobre todo con los Estados Unidos, le tiene que darle algo. Por eso la oposición venezolana, María Corina Machado, tiene que determinar qué es lo que más le conviene, pero lo que sí yo sé es que ella tiene que terminar en la boleta como candidata presidencial. Es la que ha escogido el pueblo de Venezuela. Correcto. Nicolson, Nicolson dijo que mañana hay una reunión en el Congreso donde se va a evaluar si se restituye ese alivio que se dio de las sanciones. ¿Usted estará en esa reunión, congresista? Yo puede ser que esté ahora, ahora que usted me lo dice, voy a hablar con, gracias a Dios que la prensa se entera a veces más rápido que nosotros, le voy a preguntar a mi staff, pero sí, me encantaría poder estar en esa reunión. Claro, y voy a decir lo mismo, María Corina tiene que estar en la boleta presidencial y que el pueblo tenga un minuto de silencio y escoja, y estoy segura que la van a escoger a ella, y como lo sabe Maduro, entonces vamos a ver cuál es la próxima artimaña. Le agradezco muchísimo. Claro, permítame solo una pregunta, ¿por qué ha dicho el secretario que de esa reunión depende que se tome la decisión de restituir las sanciones o no? Bueno, claro, porque los Estados Unidos también tienen que salvar cara, y si se están dando cuenta que el régimen de Maduro y Nicolás Maduro se ha burlado de los Estados Unidos al prometerle que van a permitir elecciones libres a cambio de levantarle las sanciones, tiene que darle algo. Y entonces los Estados Unidos ahora tienen que obviamente darse, entender que si se burlaron de nosotros hay que volver a pasarle la cortina, que eso es lo que no quiere Venezuela. Congresista, muchísimas gracias por su tiempo. Mi cariño a ustedes y gracias, siempre un gusto. Hasta luego. Gracias.